El representante de la empresa transportadora Sotracor, Gabriel Jiménez, se refirió a la reunión sostenida en el Ministerio de Transportes en Bogotá, donde una de las conclusiones es que existe la necesidad de que el campesino pueda transportar sus cargas hasta un centro de acopio y además se puedan contar con unas rutas especiales para ello. De lo que está ocurriendo con dos empresas que no son de Córdoba, son de Sucre. Esas dos empresas están creándole un conflicto social, económico y político a todas las empresas de Córdoba-Sucre, Bolívar y el Atlántico. Estas dos son dos empresas que nacieron bajo el decreto del 171. En su artículo 46 dice que las zonas de operación en el año 91 se acabaron. Entonces todas esas empresas nos dieron rutas y horarios. Entonces estas empresas, por la mala política de un director del ministerio, se puso a hacer lo contrario a lo que dice la ley y empezó a darle por segunda vez. Para cubrir esta necesidad existen unos tiempos donde el gobernador de Córdoba, Alejandro León, tendría que hacer una solicitud al ministerio para iniciar el proyecto. Cuando nos dimos cuenta los transportadores lo denunciamos y por eso fue que quitaron a la directora que estaba en el ministerio, por eso fue que la quitaron. Pero ella antes de irse hizo un documento que devolvió nuevamente las zonas de operación. Es decir, hizo que esas empresas le dieran lo que no tenían y lo que tenían y lo adiós sin ruta y horario. Es decir, que están sueltos. Es decir, que esos carros pueden llegar a cualquier parte de Colombia a crearle conflicto a las empresas que legalmente estamos constituidas. Por ejemplo, nosotros todos estamos en la terminal de Montería, mientras yo, como empresa Sotracor, tengo que someterme al horario que tengo. Según el representante de Sotracor en lo dicho por el ministerio, el alcalde Carlos Eduardo Correa es autónomo en su municipio y es quien tiene la solución. Una puerta abierta para trabajar y aquí buscan, como ellos no entran a la terminal, no pagan tasa de uso, no pagan impuestos, encuentran al pasajero fácil, entonces se lo lleva. Pero nosotros que estamos en la terminal no nos llega nadie. Apenas sacamos dos pasajeros por carro. Entonces nosotros estamos enterrados en la terminal.